Dentro de la obra social y cultural de Caja de Burgos, en su línea de ayudas a proyectos sociales están incluidas las asociaciones de vecinos, unas agrupaciones que dinamizan los barrios de las ciudades. La entidad financiera burgalesa convoca con cargo a su presupuesto 2010 estos apoyos que se conceden a aquellas asociaciones cuyas sedes sociales coinciden con el ámbito de actuación de la Caja, que ayuda económicamente a estas agrupaciones vecinales con una cantidad total de 30.000 euros. Entre los proyectos que obtendrán estas cantidades de Caja de Burgos se encuentran dos asociaciones ribereñas, la del Barrio de la Estación, que destinará esta subvención a su memoria de actividades, y la Asociación de Amigos de Sinovas, que realizará con este sustento su programa de actos para 2010. Una línea de ayudas de Caja de Burgos que se dirige a programas culturales de formación y bienestar social, así como de animación sociocultural o de acondicionamiento de sedes sociales o reforma de mobiliario. Gracias. 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 Gracias.